Alex Comuniqueros, muy buenas tardes, bienvenidos ahora mismo, 6 y 12 minutos, estamos emitiendo en directo para todo el mundo, a través de todos los canales de Alex Comunica, en YouTube, Facebook, Twitch y Twitter, a todos bienvenidos, bienvenidas. Se acerca el buen tiempo, es un momento ahora para salir, para reunirse, para encontrarse con almas afines, con gente que vibra, que vibra como nosotros, y por eso, a partir de esta semana sobre todo, vamos a recomendar una serie de actos, de festivales, de acontecimientos a los que tenéis que ir sí o sí. Por ejemplo, dentro de nada, los días 3, 4 y 5 de junio, en Cansans de Afallinas, cerca de Girona, tenéis Alma Festival, un encuentro donde hacer el alma visible. Y hoy en el programa nos acompaña Yera San Pedro, que es co-creadora, organizadora del Alma Festival. Yera, bienvenida. Hola Alex, a todos. Y te acompaña Monse, bueno, preséntanos a Monse, Yera. Bueno, Monse es hermana de Alma, nos conocimos también, pues yo estaba organizando un evento donde necesitaba un grupo de música, y bueno, me la presentaron, la vi y nos enamoramos directamente, y desde entonces, hace 4 años ahora, estamos trabajando juntas. Yo, ella tiene un centro de yoga en Gaba, Om Yoga Shala, la plataforma también desde donde se crea un poquito este festival y que nos da apoyo y nos da casa. Yo doy clases ahora en su centro también, ella es profesora de yoga y sobre todo para mí es terapeuta de la voz. Monse Medina, bienvenida. Terapeuta de la voz. Interesante, ¿verdad? De hecho, no os vas a cantar dentro de nada, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Al final de este programa haré un pequeño, una pinceladita de lo que será la parte de viaje sonoro que daré ahí en el festival. Ajá. Y bueno, la verdad es que siempre he combinado el yoga y la voz. La voz desde que era muy pequeña me ha acompañado. Yo he cantado toda mi vida, lo que pasa es que nunca me había formado, o sea, he tenido grupos, he tenido de todo. Y bueno, llegó un punto en mi vida en que me encontré con un método concreto, que es con el que trabajo ahora, que es el método Wulfar. Y ahí se abrieron un montón de cosas que a partir de ahí se han despertado y estoy trabajando con la gente. Cuando dices que se abrieron cosas, ¿qué cosas se abrieron? Cosas curiosas. Cosas curiosas porque, bueno, el método Wulfar lo que hace de alguna forma es que a través de la voz desbloqueas el cuerpo, desbloqueas tus emociones, desbloqueas tensiones en el cuerpo y eso te permite llegar a tu voz más esencial. Lo que hacemos con este método es llegar al grito del bebé. El trabajo se llama Aliento y Voz y lo he realizado con John Delvas, que es mi profesor. Y él era discípulo directo de Wulfar. Entonces, bueno, pues desbloqueando toda esta voz que empezó a surgir, empezaron a aparecer sonidos en mi cabeza, realmente idiomas, cosas. ¿Idiomas? ¿Idiomas? Son cosas curiosas. Con lenguas muertas. Lenguas muertas. ¿Y no estabas poseída? No, no estaba poseída. O sí, o quizás sí, no lo sé. Yo ya no sé cómo calificar esto porque es curioso y me cuesta a veces explicarlo. Entonces, explicarlo aquí es... Y a partir de ahí empecé a trabajar con las personas. En ese sentido, yo lo que hago es como si fuera una especie de reiki vocal. Entonces, trabajo con la persona en camilla y ahí proyecto la voz en diferentes partes y voy recibiendo como las melodías, los sonidos, las lenguas de lo que esa persona me va transmitiendo de alguna forma. Y bueno, es una sensación curiosa, ¿no? Porque al final el feedback es lo que de alguna forma te hace avanzar y las personas pues tienen regresiones a otros lugares, a otras vidas, a otros... A través de trabajar la voz, la vibración. Sí. Yo qué bueno que he probado la experiencia. Realmente parece como que esa voz llega donde tiene que llegar y de repente algo ahí se abre, se expande y tú mismo, ¿no? La persona que está en camilla, en este caso yo, el paciente, siente que esa voz está llegando a algún lugar que tiene un sentido, ¿no? Que tiene un sentido y ahí algo se relaja o algo recuerda o algo hace como... Ah, vale, esto es casa, ¿no? Y ahí pasan cosas. Es súper interesante, es muy bonito, es hermoso. ¿Puedes desbloquear para llegar a la voz esencial? Es decir, yo, por ejemplo, estoy hablando con una voz que no es la mía. Tú estás... bien. Bueno, gracias. En el sentido que hay una voz bastante profunda, pero creo que podrías ir más profundo. A ver, es que aquí hay dos temas, ¿vale? Que hemos abarcado aquí como todo un poco a lo grande, pero realmente por un lado está este trabajo en el que se desbloquea la voz a la persona y es la misma persona a la que está trabajando su voz. Yo no hago nada, yo solo estoy guiando. Espera, me pide Víctor que os acerque un poquito más el micrófono para que se oiga muy bien la voz. Ahí. Cuanto más nítido mejor. Ahí, perfecto. Ahí estamos bien. Genial, genial. Pues eso, por un lado está este trabajo, método Wilfar, que lo que yo haría contigo, por ejemplo, sería ponerte delante mío, hacerte cantar un vocablo, que siempre es el mismo, es ye, ye, y ya. Hagámoslo. Necesito un piano. Un piano. Necesito un piano. ¿Dónde está un piano cuando se necesita? Te voy a hacer vivir la experiencia, si algún día quieres, y acabarás... Bueno, es que es muy interesante realmente, es muy interesante, porque se descubre que la persona puede llegar a un registro muchísimo más amplio, a despertar armónicos, bueno, una voz mucho más rica, más profunda. Pero ya digo, es ese trabajo de llevar a la persona pum, 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 poco, poco, arriba, 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 hasta hacerle encontrar ese grito del bebé, que no siempre tiene que ser forzado, tiene que ser con un... El grito del bebé. El grito del bebé. Es la voz esencial, la voz con la que venimos al mundo, ¿no? Exactamente. Es la voz en donde no hay condicionamientos mentales de ningún tipo. Exactamente. Y de hecho se siente ese trabajo como cuando llegas a ese lugar, se siente como un parto, o sea, se siente que realmente algo se ha soltado, algo se ha abierto, y algo tiene espacio para entrar también, ¿no? Es muy bonito. Y es lo que vamos a experimentar en Alma Festival, entre otras cosas. Algunas cosas, una parte. Una parte. Cuéntanos un poco más, Yera, Alma Festival, ¿qué vamos a vivir allí? ¿Qué vamos a experimentar? Bueno, el festival, sobre todo, nace de la ilusión de las dos, ¿no? De poner todas nuestras herramientas. Montse, la voz, yo estoy mucho más relacionada con el movimiento y con la danza, más que la danza, la danza vista desde el movimiento libre, ¿no? Desde expresar y mover la energía a través del movimiento. Entonces, bueno, como te decía antes, hemos hecho talleres juntas, hemos hecho clases juntas, yo doy clase en su centro, y a medida que vas profundizando en la práctica, y vas profundizando también en el compartir, ¿no? En el poner al servicio un poco lo que te ha ayudado a ti, de algún modo, a desconectar o a conectar contigo, más bien. Y ves esa respuesta, ¿no?, de toda la gente con la que compartes, pues se siente muy lindo, se siente muy bonito. Entonces, pensamos, ¿cómo no ponernos al servicio, desde estas prácticas que tanto nos expanden el corazón, con la mayor gente posible, ¿no? Qué oportunidad para elevar la vibra, ¿no?, y para sentir eso, ¿no?, para sentir como, ¡ah!, es aquí, ¿no? Entonces, bueno, ha sido como ese trabajo de... He llegado hasta aquí con la práctica, ahora que estoy en la práctica desde el corazón completamente, ahora es el momento de compartirnos todos, ¿no? Entonces, un poquito lo que queremos hacer vivir en el festival es esto, ¿no?, trabajar en tribu, trabajar no, trabajar no era la palabra que buscaba, pero bueno, compartir en tribu con la mayor gente posible, experiencias prácticas que nos conecten con el corazón, ¿no?, y con el disfrute y con el gozo y, bueno, y con la alegría, que creo que estos tiempos es, bueno, es un buen que, ¿no? Es decir, conectar a través de la voz, experiencias sonoras, ¿no?, que es lo que haga, no sé, a través del cuerpo, que es lo que haremos contigo, ¿qué más? Pues, voz, movimiento, danza, aparte conmigo vienen más personas con cosas interesantes, el yoga también forma parte, y sobre todo también estamos como queriendo encontrar esas dinámicas, esas prácticas, que sí que son, pues, un poco de jata yoga, un poco de kundalini, pero abrir como la práctica a todo el mundo, que no sea algo especializado, que pueda venir una persona sin experiencia a probar, realmente que sean espacios de práctica para todo el mundo, ¿no?, que todo el mundo pueda entrar, que todo el mundo pueda probar y que todo el mundo pueda tomar esa experiencia y llevársela al cotidiano, ¿no?, a su cotidiano. Entonces, disfrutar de la experiencia del yoga, tanto si la has practicado como si no, si la has practicado, pues, en grupo, en tribu, y podértela llevar a casa después, ¿no? Recuerda, los días 3, 4 y 5 de junio te dan lugar el Alma Festival. El pueblo, a ver si lo pronuncio bien, bueno, creo que sí, yo soy catalán, por lo tanto lo debo pronunciar perfectamente, que es Cansans da Fallinas, que está cerca de Girona, ¿y cómo se llega allí? Bueno, supongo que la página web se explica, ¿no?, cómo llegar. La página web es almacest.es, entonces ahí también tenéis acceso al programa, porque llevará un montón de actividades dirigidas, sobre todo, a experimentar. Me gusta mucho el lema del festival, ¿no? Lo llamáis la fuerza de ser uno. Uno. Eso es. Ahí vamos a experimentar eso, experimentar que todos somos uno. Si nos abrimos, podríamos hacerlo. Realmente, nosotras, a través de nuestra práctica, eso, tanto el movimiento, el yoga, como la voz, es lo que a nosotras nos ha hecho experimentar esas cosas. Sobre todo cuando estamos dando clase, cuando estamos dando clase, al principio de iniciar una práctica de yoga, siempre hacemos caer esas barreras, conectarnos en red y practicar desde el corazón, que es como lo más potente que existe. Cambia mucho una práctica de yoga cuando haces ese pequeño gesto, ¿no?, de dejo caer mis barreras, nos conectamos como imaginando que somos una red, y es como que toda esa práctica sale en el mismo movimiento. Y es la idea que tenemos en este festival. No va a haber como espacios donde se puedan practicar cosas alternativas, sino que todos, las 70 personas que queremos que vengan, todos practicar a la vez, para experimentar esa unión, esa energía que puede ser brutal. Bueno, eso tiene muy buena pinta, ¿no? ¿Hay aforo limitado? ¿Cuánta gente se puede apuntar? Sí, más o menos hasta 70. Hasta 70. De eso, de hecho, también es una de las diferencias, ¿no? No queremos que sea un macrofestival, queremos que sea una familia, que practica unida desde el viernes hasta el domingo. Y ha sido la invitación también a todos los profesores de no vengáis a hacer la clase y ya, sino nos conoceremos el viernes y todos recibiremos y todos practicaremos juntos, porque ahí está un poco la gracia. No hay jerarquías, entre comillas, ¿no? Estamos todos dando y recibiendo simultáneamente, que eso también era mucho el espíritu, ¿no? Ese latir único, ese respirar todos a una, ¿no? Si entráis en la página web, recordamos, almafest.es, ahí podéis ver el programa. Yo os lo voy a comentar igualmente, y así también lo vamos explicando y detallando. El viernes, 3 de junio, recepción a las 4 y media, de 4 y media 6, ¿no? Llegamos todos, nos conocemos. A las 6 y al círculo de bienvenida, Jata Yoga y Kirtan, con Yera, Monse y Germán. Jata Yoga y Kirtan, ¿qué vamos a hacer ahí? No tenemos que ver. Pero bueno, sí que, la verdad, lo que tenemos Monse y yo, como decía al inicio, esa hermandad que va mucho más profunda de lo mental, cuando nos juntamos a hacer algo, no hace falta mucho poner palabra ni preparar demasiado, y eso también es un poco el espíritu de alma, ¿no? Entonces, yo creo que el mismo día lo sabremos, ¿no? Pero sí que queríamos como hacer una práctica que fuera un círculo de realmente estamos todos aquí, vamos a respirar un momento a través igual de alguna práctica muy sencilla de Jata Yoga y acompañada con Kirtan, ¿no? Que ya con Germán, que es su compañero, pues tienen un grupo de Kirtan y él toca. ¿Qué es el Kirtan, para que no lo sepas? Pues realmente es el canto devocional, dentro de la tradición hindú, dentro de la tradición de yoga, la parte sería como dentro de Bhakti Yoga, justamente estuvo el otro día Ravi Ramoneda, que él se dedica un poquito al Kirtan, nos hemos encontrado en algunos festivales. Ahora nos hemos nosotros alejado un poco de ese mundo de Kirtan, porque yo también estoy en ese redescubrimiento, como te decía, de la voz, y que cuanto más al final sencillo, básico, y te vas solamente al sonido, para mí es más profundo. Pero bueno, cuando cantamos mantras, al final estamos cantando a una vibración concreta, y esa vibración nos hace entrar en un estado a todos juntos, porque ya no es el saber qué es lo que dice el mantra, eso ya no es importante, es toda esa carga vibracional que lleva el mantra, y esa carga vibracional es la que vamos a estar cantando y experimentando para iniciarnos desde ahí a ese festival. Luego, a las ocho y media, de ocho y media a nueve y media, cena, a ver qué se va a comer, esto es importante. Yo cuando voy a un retiro, voy a un festival, quiero saber cómo voy a comer. Es muy importante. Pues el tema de la comida, nos hemos despreocupado bastante, porque realmente es desde la casa, ellos preparan la comida, la casa es una masía de colonias, es decir, van niños cada verano ahí, con lo cual están muy acostumbrados a preparar comida en modo como zafarrancho, en plan, no creo que nos quedemos con hambre, lo que sí es cierto que nos hacen una comida, una dieta vegetariana, eso sí, eso sí, porque también creemos un poquito que para experimentar todo lo que viene, ya lo irás diciendo, estar ligeros es un gran qué. Entonces, bueno, por ahí nos hemos lanzado a la dieta vegetariana, pero vamos a comer bien, lo intuyo muchísimo. Luego se cerrará ese viernes 3 de junio con una sesión de Quartzmont. Esto es increíble. Si no conocéis a Robert de Quartzmont, realmente es una persona, él toca los cuencos, lo que pasa es que yo digo que canaliza a través de los cuencos. Su manera de tocar cuencos es muy diferente para mí. Él conecta y te transporta absolutamente. Tiene muchos cuencos, tanto de cuarzo como alquímicos, que mezclan piedras preciosas y tiene uno de oro concretamente, que para mí te lleva directamente a Egipto. Entonces, con estos cuencos, bueno, es un viaje, es un gran viaje. Yo solo quiero experimentar. ¿Quedan plazas? Sí, quedan plazas. Recordad, si os queréis apuntar, solo tenéis que entrar en almacés.es, ahí se puede, ¿no? Está ahí un apartado, una pestaña de entradas. Exacto. Ahí podéis. Entrais en almacés.es, arriba de todo, en el margen superior, tenéis una pestaña que pone entradas, vais a entradas y podéis reservar la vuestra. Sábado 4, 6 y cuarto, o sea, no vais a hacer madrugar, ¿eh? Pero está bien, así se aprovecha el día. Claro. Hay que aprovechar el día. Bueno, esto me lo decía, el abuelo me lo decía, tienes que irte a dormir, o sea, despertarte con las gallinas, irte a dormir como las gallinas. Así es. A primera hora y a las 10 de la noche ya en la cama. Así es. Estaríamos muy conectados con el ritmo vital del universo, ¿no?, de la Tierra, en realidad. 6 y cuarto, de 6 y cuarto a 9 menos cuarto, Sadhana Kundalini, con Ana. Sadhana Kundalini. ¿Qué es un tipo de yoga? ¿Qué es el Sadhana Kundalini? Normalmente como que está la práctica más la gente que se dedica o que practica Kundalini Yoga, ¿no? Kundalini Yoga es una práctica de yoga que viene del tantrismo y es un yoga con el que se trabaja mucho más con la energía, ¿no? A través de asanas, a través de movimientos, respiraciones muy concretas, hace que la energía Kundalini, pues, se eleve, ¿no? ¿Por qué ponemos Sadhana de Kundalini? Pues, como decíamos al inicio, queremos que todo el mundo tenga la experiencia, no solo una clase de Kundalini al uso, sino la experiencia completa del Kundalini. La Sadhana tiene una parte de rezo, de meditación, una parte de Kriya, que es de práctica de Kundalini, y una práctica de meditación. Entonces, esas tres horas son realmente una oportunidad mañanera de centro total, ¿no? Qué bueno. Y además, como muy desde la dulzura, ¿no? A veces una clase de Kundalini, bueno, es potente, sobre todo si se practica con mucha gente. La Sadhana, al ser como más repartida en el tiempo, esas tres horitas te permiten como ir un poquito más suave metiéndote en la práctica, ¿no? Entonces, puede ser una cosa bonita. Sí, que ahí se puede experimentar que somos uno. Realmente, ahí se puede llegar a esa experiencia de unificación. Total. Luego, bueno, viene el desayuno. Disfrute, obviamente, porque si todo el rato actividades tampoco, nos vamos a estresar. Vamos ahí también a relajarnos, a conectar con nosotros mismos, ¿no? Luego, a las 12 menos cuarto, sesión de Power Dance. Power Dance con Victoria. ¿Qué es el Power Dance? Bueno, pues ahí también nos vamos a sorprender un poquito. Viene de, creo saber que viene del afrogin. El afrogin es una práctica que hace del movimiento una expresión para lo que decía al inicio, ¿no? Mover la energía. Entonces, Power Dance realmente es otra de las características que me gusta de este festival, que yo hay prácticas que no he probado. Entonces, como que hemos contactado con gente, ¿no? Como para también nosotras ser nuevas en ese, el probar. Y Power Dance realmente sí que sabemos que es una práctica que se mueve la energía a través de la danza y el movimiento libre, pero ahí nos vamos a sorprender un poquito. Nos vamos a dejar sorprender por Victoria con muchas ganas y a una buena hora que me parece muy adecuada. Está muy bien. Luego, bueno, como haremos tres y media, haremos sesión de Nidra con Maga. Nidra. Nidra Yoga es el descanso, es el sueño consciente dentro del yoga. Es una parte de yoga que trabaja desde una relajación muy, muy, muy profunda para ir al subconsciente. Y desde ahí se trabaja una meditación guiada para ir a trabajar, depende de qué lugares. No sé cómo ella lo quiere plantear en el festival. Ella es especialista en el descanso. Es una persona increíble, co-creadora de Tierra de Lunas, que también, bueno, es un festival maravilloso que hace ella. Y, bueno, tenemos también como mucha ilusión de trabajar con ella, porque la práctica de Nidra nosotras también la guiamos, la practicamos, y es una herramienta muy potente para conectar con ese sueño consciente. Y también es como una herramienta para empezar a conocer los, bueno, el trabajo de sueños lúcidos, que muchas veces se habla también en este programa, ¿no? De viajes astrales, pues es un buen punto de partida el Nidra Yoga. Después tendremos una sesión de Tantra con Sesc. Con Sesc, sí. Y a las siete, Shakti, ¿contigo? Sí, conmigo. ¿Y qué se hace en Shakti? Es maravilloso. ¿Qué se activa en Shakti? Shakti Dance, para mí, es cada vez que, a medida que pasa el tiempo, me enamoro más de esta práctica por la capacidad tan dulce de hacer que la gente conecte y se exprese desde el alma, ¿no? Para mí es un poquito eso el Shakti. El Shakti es una práctica que aúna movimientos de yoga con movimiento libre. Entonces, para mí, es un viaje sonoro, musical y, evidentemente, de cuerpo completamente, en el que rendirse al cuerpo, o sea, todo el viaje del Shakti te prepara para entregarte a una danza libre desde la meditación, ¿no? Entonces, como que el mental se echa a un lado y ahí, bueno, ocurren cosas muy, muy, muy lindas y, además, como de muy ligereza. A mí lo que me fascina del Shakti es que siempre, 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 vengas como vengas a la práctica del Shakti, sales con una sonrisa, sales como expandido, ¿no? Y, bueno, será muy interesante practicarlo, además, después del Tantra, ¿no? Será interesante. Y después del Shakti, cerraremos, y a las diez, de diez a once y media, viaje sonoro, lo que hablábamos antes contigo, Montse. Sí, ahí mezclaré voz con diferentes instrumentos, también será como una meditación guiada a través de la voz y de los sonidos. Suelo usar desde cuencos, sruti, bueno, diferentes instrumentos, pero también otras cosas que van apareciendo y que digo, ay, mira, esto suena bien, lo voy a introducir, ¿no? Cosas como muy sencillas. Bueno, al final, si te das cuenta, es toda una preparación de sonido, movimiento y voz para que... No, no, muy completo, ¿eh? Claro, el objetivo del Festival AlmaFest realmente es conocerse mejor uno mismo, conectar con la esencia, desbloquear, por lo que veo, ¿no? Es decir, quien vaya al AlmaFest va a desbloquear todo ese potencial o toda esa energía, ¿no? Todo ese poder que lleva dentro. Eso es. A través de la voz, a través del contacto con el cuerpo, que es tan importante. Tanto, pero muchísimo. Importantísimo. Muchísimo. A veces pensamos que para resolver problemas o conflictos emocionales energéticos hay que dar vueltas a la cabeza, desde lo cognitivo. Y es todo lo contrario porque aún lías la madeja más. Cuanto más piensas, peor. Exacto. En cambio, se ha demostrado que trabajar con el cuerpo o trabajar a través de la voz, de la vibración, bueno, aquello tan sencillo que siempre se ha dicho, quien canta suma la espanta, por ejemplo, eso funciona. Y te desbloquea mucho más que 50.000 sesiones de psicoanálisis. Un saludo a los psicoanalistas que nos ven, pero que sepáis que si trabajáis con el cuerpo es todo mucho más rápido. Es verdad, sí. Y bueno, además, sencillo, que no hay ningún tipo de complicación, que también, esto es un poco el espíritu, irse a la práctica pero a la sencillez. No hace falta ir ni demasiado profundo, ni hacer algo perfecto, ni estirar al máximo, sino muy sencillo, muy simple y muy ligero, que eso también es nuestra idea. Pues ese será el menú para el viernes 3, sábado 4, domingo 5, que es el último día del Almacés, recórdate, días 3, 4 o 5 de junio. Bueno, nos despertamos por la mañana, hacemos pranayama de 6 y cuarto a 7. Luego a las 7 y cuarto, Animal Flow con Adri. Animal Flow, nos volveremos animales. Increíble. Conectaremos con el instinto. Eso es. Es una práctica de yoga que justamente te conecta con los cuatro apoyos, manos, rodillas y pies. Todo se mueve desde ahí, desde la fuerza, el equilibrio, y es bajar a la tierra. Es bajar a la tierra con el cuerpo. Convertirte en un animal y sentir los instintos del cuerpo desde ahí. Qué bien. Oye, me está cogiendo muchas ganas de ir. Pues vente. Creo que voy a ir. De 9 a 10, el desayuno, obviamente. De 11 a 1 y media, Ecstatic Dance. Ahí es el rey. Es el subidón, el subidón, el subidón. Es el final de fiesta, sí. Sí, 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 sí. Qué bueno. Estatic Dance, que hay vídeos por internet, es una práctica bastante conocida. Luego me gusta mucho esto, que dejéis un tiempo para el disfrute. Disfrute, que no todo es una actividad, es estar ahí. No, disfrute para conectar también con los demás, para conectarse con el ambiente, con toda esa magia que se va a generar esos días cerca de Girona. Exacto. De 2 a 3 y media comida, y luego ya, para casita. Sí. Renovados. Renovados. En paralelo, sí que va a haber tres personas que van a estar haciendo, ofreciendo diferentes cosas. Por ejemplo, pues hay una persona que va a estar haciendo masajes, por si en algún momento alguien tiene la necesidad, ¿no? Otra persona que se va a dedicar a hacer cartas astrales, y otra persona que va a estar haciendo sanación angelical, que, bueno, es una práctica gema, hace esto que, de alguna forma, es su sanación canalizada, y ella trabaja con ángeles, y es una maravilla, quien ha experimentado también eso. Oye, pues yo creo que el mejor plan, ¿eh?, para este verano, los días 3, 4 y 5 de junio, reconectar con uno mismo, reconectar con la esencia, desbloquear la voz, desbloquear el cuerpo, desbloquear tu vida. En este Alma Festival, un encuentro donde hacer al alma visible, 3, 4 y 5 de junio, en Cansans de las Allinas, muy cerca de Girona, tenéis toda la información en almafest.es, en esa misma web también podéis comprar las entradas. Recordad, a foro máximo de 70 personas, con lo cual no os relajéis, y si podéis entrar ya, reserváis ya la entrada. Además, hay tiempo, ¿eh?, podéis hacer la reserva de las vacaciones, pero falta un mes aún, falta un mes, así que podéis entrar ya y reservar vuestra entrada en almafest.es. Y ahora, Monse, me gustaría que nos cantaras algo, que nos hicieras experimentar parte de ese viaje sonoro, que viviremos en el Alma Fest. Vamos a ver cómo hago esto. Normalmente siempre estoy soltada en el suelo. Voy a ponerme... ¿Se centra un poquito? Sí. Pues, a ver, un momentín. Vale. Pues, vamos a aprovechar para... Yo nos voy a invitar ya a los que estamos aquí y a nosotros mismos, a entrar un poquito profundo en este ofrecimiento, en este regalo que lo es. Entonces, nos voy a invitar a cerrar los ojos un momentito, a conectar los pies con la tierra o bien la base de la columna al lugar donde estés sentado o sentada, y a permitir que todo el peso de tus cuerpos vaya hacia la base de tu columna y desde ese peso que la base toma, la columna se alarga hacia el cielo. Y la respiración ahora empieza a fluir más profundo, más suave, también más consciente. La historia del cotidiano empieza a difuminarse, a desaparecer. Y la respiración te guía hacia adentro, abriendo tus sentidos desde tu interior para recibir desde ahí. Y la respiración te guía hacia adentro, Amén. 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 Amén.